¡Suscríbete! Mi oficina queda por allá. Como es el caso de todas las grandes ciudades del mundo, la demanda de agua es enorme. Cada uno de nosotros necesitamos 5 galones de agua por día solo para sobrevivir, y eso sin contar el resto de nuestros requerimientos. Pero existe una gran diferencia aquí. Estamos muy arriba. Con 2.600 metros de altitud, Bogotá es una de las ciudades importantes de mayor altura en el planeta. ¿Y en qué afecta esto el agua? Intente subir una montaña cargando un balde de agua. El agua pesa. Si la mayoría del agua de Bogotá fuera transportada desde un punto más bajo que la ciudad, hubiese que moverla con bombas. Pero esto costaría una fortuna. Entonces, ¿de dónde proviene nuestra agua? La realidad es que nuestra agua proviene de uno de los lugares más extraordinarios del mundo. De un lugar donde existe una asombrosa, pero frágil máquina natural que produce el agua. Esta agua es necesaria para que Bogotá prospere. Pero esta máquina está siendo presionada por la ganadería, la agricultura, la industria minera, exacerbando el cambio climático global. Si no tenemos cuidado, podemos perderla. Vamos a la cima de la montaña para ver cómo funciona esta máquina. La mayoría del agua que abastece a Bogotá viene de un solo lugar, de aquí. Estamos en el Parque Nacional Chingaza, donde se unen las tres cuencas de los ríos que proporcionan a Bogotá con el 80% del agua. Aquí no existen glaciares, no hay nieves, pero existen estos, los frailejones. Los frailejones son uno de los mecanismos más importantes de nuestro ecosistema natural. Sus hojas pueden absorber cantidades grandiosas de agua directamente desde estas nubes. Gracias en gran medida a ellos, esta área funciona como una gigante esponja. De hecho, muchos la llaman montañas de esponja. ¿Y el piso? ¿Has visto la cantidad de musgos? La vegetación forma un colchón ahí. Una maravilla, qué belleza. Estamos aquí con José Vicente Rodríguez, director científico de Conservación Internacional, quien nos va a explicar cómo funciona este maravilloso ecosistema de páramo y que es totalmente irreemplazable. ¿Qué hace esta especie? Bueno, este es un frailejón, que es realmente parte de la máquina que funciona para captar el agua que viene de la niebla. Tú sabes que dentro del ciclo, la niebla es la condensación de toda la humedad que viene del mar. Tú te has dado cuenta que llevamos un buen rato oyendo como una corriente de agua, pero yo no la veo por ningún lado. Sí. O sea, si se oye igual por ahí, nosotros podemos atravesar y vamos a atravesar sobre seco. ¿El agua va por debajo? En algunos casos, sí. Sí, el agua va por debajo, sí. Es porque con todos sus engranajes, los pelos y las formas rocetadas es la que permite que capte el agua, que después va al suelo, igual que hace otra parte de esta vegetación, la llevan a quebradas y por ahí sigue el camino, la ruta del agua. El agua absorbida desciende despacio, despacio, muy despacio, y a medida que desciende, más piezas de esta máquina entran en juego. Y estos frailejones son lo máximo. Estos son musgos. Toda esta vegetación capta el agua, la mantiene y después, en ese proceso regulatorio, la va liberando gradualmente. Diciembre, enero, febrero, tradicionalmente la época seca, pero esta esponja guarda de tal manera el agua que la va soltando gradualmente y todo el tiempo tenemos agua. Por el sonido tú puedes escuchar que hay un gran, gran volumen de agua bajando, que finalmente va a terminar en lagunas como Laguna Seca, por ejemplo. Laguna Seca es uno de los primeros puntos donde el agua comienza a formar pozos. Estamos finalmente en donde se entregan los productos de esta máquina. El aporte final en esa captación es, este es el agua con sabor, con todos los elementos que le adiciona la vegetación, que le adiciona las rocas, en el sabor final, en el gusto final, que es lo que realmente se le entrega a todas las fuentes de agua y va a ir hecho de la planta. Toda esta agua va a confluir allá. Después de acumularse en riachuelos, ríos y lagunas, mucha de esta agua finalmente llega aquí, a la reserva del embalse de Chusa. El gran punto de encuentro del agua que abastece a Bogotá. Es tan grande esta reserva que debemos tomar una lancha para darle toda la vuelta. Esta reserva es tan importante para Bogotá que está bajo continua protección y seguridad. Desde aquí, el agua pasa a través de inmensos túneles, conduciéndola hasta una planta de tratamiento, antes de finalmente llegar a Bogotá. Así que la supervivencia de la ciudad de Bogotá depende de este proceso que comienza con la neblina y los trailejones. Si lo destruimos sería un gran fracaso. No tenemos la tecnología hecha por el hombre para reemplazarlo. Y para los que piensan que producir el agua para Bogotá no es suficiente, esta máquina proporciona muchos más servicios. Esta esponja no solo absorbe el agua, también absorbe el carbono, tanto como la selva tropical. Esto beneficia al mundo y a Colombia en particular. Las Naciones Unidas considera a Colombia como uno de los países más vulnerables al cambio climático. Esta máquina también nos protege las sequías y los deslizamientos de tierra. Río abajo, el agua sigue provisionando. La utilizamos para cultivar nuestros alimentos. Adicionalmente, más del 70% de toda la electricidad de Colombia es generada por el agua. Pero existe una gran diferencia entre la máquina natural que acopia nuestra agua y las artificiales. Estamos acostumbrados a pagarle a las artificiales, a la natural, no tanto. En un tiempo, los recursos naturales eran tan abundantes que pensábamos que eran ilimitados. Pero cuando tantos de nosotros, ahora 7 mil millones, dependemos de algo tan precioso, ya no podemos darnos ese lujo. Nuestros supuestos no están de acuerdo con nuestra realidad. Tenemos una situación. El economista Milton Friedman la describió como obtener un almuerzo gratis. Solo que como él mismo destacaba, un almuerzo gratis no existe. Estoy aquí en un restaurante en Bogotá con mi amiga Beca. Acabamos de almorzar. ¿Qué pasaría si nos vamos sin pagar? ¿Significa esto que el almuerzo es gratis? Si no pagamos, el restaurante deberá pagar. Y si a su vez este no lo hace, serán sus proveedores quienes lo harán. Y así sucesivamente. Existen consecuencias. Cuando pensamos que la naturaleza es como un gran almuerzo gratis, suceden cosas negativas. Por ejemplo, alguien puede ver un terreno y pensar, bueno, no me está generando ingresos, solo está ahí. Aprovechémoslo para el ganado, la agricultura, o la minería. Y aún así, nuestra supervivencia depende de este paisaje. Debemos encontrar la forma de darle valor a algo que es invaluable. Algunos economistas están haciendo justamente eso. Y aquí está una muestra de lo que están encontrando. ¿Significa esto que debemos comenzar a pagar más por nuestra agua? ¿Quién quiere pagar por un almuerzo que siempre consideramos gratis? Afortunadamente, muchas personas sí quieren. En todo el mundo, cada vez mayor número de empresas están intentando ser equitativas con el medio ambiente. a veces, no es fácil hacer esto en nuestra propia casa. Por ejemplo, para reducir sus emisiones de carbono, es difícil que una empresa rápidamente reemplace su maquinaria. Sin embargo, este negocio puede pagarle a un tercero en otro lugar para compensar sus emisiones. Esta es una de las formas que la central hidroeléctrica de Santana genera ingresos. Recibe fondos de diversas partes del mundo para compensar sus emisiones de carbono. Así es como funciona esto. El agua de Chingaza gira esta turbina creando electricidad. Pero como pueden ver, no existen chimeneas cuando se genera energía de esta forma. Evitamos así la producción de toneladas de carbono. Por cada tonelada de carbono que deja emitir, la planta recibe 23 dólares. Este monto es pagado por compañías en otros lugares del mundo que no pueden reducir totalmente las emisiones en sus propias localidades. El potencial mercado internacional de compensación es inmenso. Miles de millones de dólares por año y este sigue incrementándose. Eso es un almuerzote. Las compensaciones de carbono son solo el comienzo. Existen compensaciones para otros servicios naturales. Estos se llaman pagos por servicios ambientales. estamos trabajando con ONGs como conservación internacional para ver cómo puede Colombia beneficiarse mejor de estos mercados en crecimiento. en el caso de Chingaza hay un proyecto global de reducción de carbono con Santana que a su vez transfiere esos recursos al parque. Es una forma de pago por servicios de agua. y eso me traslada nuevamente a la cima de la montaña. Una vez obtenemos el dinero de Santana y de las otras fuentes de compensación ¿cómo la empleamos para la conservación de todo esto? Desde aquí desde arriba en la cima de la montaña a todo lo largo del agua hasta que llegue a Bogotá y aún más allá. Con conservación internacional estamos forjando un trabajo trascendental para coordinar todo esto. Aquí arriba los fondos recaudados ayudan al servicio de parques nacionales naturales a adquirir más tierras y a mantener las cosas tal y como están. Asimismo parte de esos fondos promueven el ecoturismo. A medida que avanzamos río abajo las cosas se complican. Aquí los agricultores utilizan el suelo y el agua para ganarse la vida. Lo que cultivan y sus métodos afectan el medio ambiente y el agua de Bogotá. Una manera en que los pagos como los de Santana pueden ayudar es a través de la financiación de proyectos para un crecimiento verde así como lo ha hecho CI con el Ministerio del Medio Ambiente aquí en Mundo Nuevo. En este programa la gente aquí se beneficia la gente en Bogotá se beneficia así que eso es bueno para todos. Mi amigo Héctor un miembro y socio de este programa nos cuenta más. Aprendí tantas cosas que a veces digo yo lástima que yo ya tan viejo y aprender ya cuando uno está en esta edad pero no es muy interesante aprendí lo del manejo de los orgánicos no tienen que usar tantos químicos es muy rentable muy económico bueno No químicos significa agua más limpia y pura para Bogotá. El programa también promueve una mejor utilización del agua a través de la irrigación gota a gota y la restauración de nacederos como este. Este programa también protege los ríos contra las extremas variantes meteorológicas causadas por el cambio climático. Esto por ejemplo es una cerca muerta. Esto es una cerca viva. El único beneficio que tiene esta cerca muerta es que nos está separando dos terrenos pero no está haciendo lo que hace una cerca viva que es fortalecer el suelo y evitar los derrumbes evitar el daño del suelo y mantener el agua. Este programa crea empleos que para muchos es su primero. Cuando fui allá que no que es que le dan uno en cheques yo casi me desmayo porque me sudaban las manos me dio bueno no sé cuando me dieron el cheque yo no lo sabía firmar nunca había recibido un cheque Antes se pensaba que debíamos escoger entre el desarrollo económico y la naturaleza ahora sabemos que podemos convivir juntos haciendo un desarrollo sostenible no crean que es fácil Descendamos por la ruta del agua para ver otro ejemplo de cómo tan solo un poco de financiación puede hacer una gran diferencia ¿estamos en la selva? no estamos en los humedales justo dentro de la ciudad de Bogotá aquí llega gran parte del agua después de ser utilizada en la ciudad en el pasado aquí llegaban las aguas residuales era repugnante en pocas palabras el inodoro de Bogotá ahora parte de las aguas residuales son segregadas y van a una planta de tratamiento las aguas grises llegan a estos humedales en proceso de recuperación ayudan a mantener la ciudad fresca en el verano y más cálida en el invierno hasta valorizan las propiedades es un hermoso lugar que vale la pena visitar ¿quién supiera que pudiese haber tanta vida silvestre aquí mismo en Bogotá? por eso le llamamos biodiversidad urbana lo que estamos aprendiendo acerca de la valoración de esta maquinaria natural se aplica en el resto del mundo en cuanto al costo hay buenas noticias nos estamos dando cuenta de que mantener nuestra maquinaria natural andando cuesta menos de lo que toma el año mantener una maquinaria como esta funcionando o para construir algunas de ellas muchos dicen que la conservación es un lujo que simplemente es demasiado dispendioso pero no todos lo han visto de esta manera los muiscas comunidades indígenas oriundos de Bogotá y sus alrededores por siglos comprendían que estas montañas eran la fuente del agua lagunas como esta se consideraban sagradas como agradecimiento brindaban ofrendas de oro y esmeraldas a estas fuentes de agua en balsas como esta se diría de cierta forma primitiva que eran pagos por servicios ambientales evidentemente sabían lo que hacían después de todo la ruta del agua nos provee tanto agua limpia alimento empleo y un clima más sano todo esto no solo nos permite subsistir sino prosperar y un clima y su ¡Gracias! 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 ¡Gracias!